Después de nuestra travesía por Estambul y Capadocia, hemos llegado a otro lugar maravilla dentro de Turquía. Un sitio que definitivamente te va a dejar con la boca abierta. Este lugar, Patrimonio de la Humanidad, está lleno de aguas termales en un lugar que literalmente su traducción al español es Castillo de Algodón. Hola, hola, ¿cómo va amigos míos exploradores del mundo? Mi nombre es Gustavo Eduardo y el día de hoy estamos aquí en Pamukkale, Turquía, así que acompáñenme a explorar este sitio juntos. ¡Vamos! Amigos, bueno, pues ya estamos aquí en el aeropuerto internacional de Estambul y pues en esta ocasión vamos a hablar a Denizli porque vamos a ir a Pamukkale. Pero bueno, Denizli es como la ciudad, la zona más cercana aquí a Pamukkale, que pues ya habrán visto un poquito la intro del lugar tan maravilloso que nos espera. Así que ya en un rato más vamos a volar nuestro vuelo, hicimos una conexión, de hecho, vamos a hablar en Turkish Airlines, que pues prácticamente es como hemos estado volando durante todo este bello viaje. Y pues simplemente un servicio muy bueno de Turkish, entonces les seguiré comentando, pero por lo pronto yo los voy a dejar con la cábala del avión. Como lo hemos venido haciendo en este viaje, volvimos a volar en Turkish Airlines, la mejor aerolínea del país y una de las mejores del mundo. Despegamos de Estambul y aproximadamente una hora y media después estábamos llegando a Denizli, la ciudad en donde se ubica Pamukkale. Algo importante a mencionar es que los vuelos domésticos en Turquía realmente no son costosos a diferencia de algunos otros países y eso sin duda se agradece al bolsillo. En fin, ahora sí es momento de descubrir este lugar. Nos venimos llegando aquí al aeropuerto de Denizli para ir a Pamukkale, como les decía, pero estamos tomando un taxi. Allí está el aeropuerto y tenemos que caminar esto porque pues no dejan, así como el Uber en ciertas ciudades, no dejan que un taxi normal reciba pasajeros. Estamos de fuera del aeropuerto, entonces ya llegamos a una camioneta, el taxi está parado hasta allá. Y bueno, esto está grabado con el celular porque está muy improvisado, pero bueno, así para explicarles un poquito mejor. Bueno, después de todo el quilombo que ya vieron del taxi, del aeropuerto y todo, ya por fin estamos en el hotel. Alrededor de una hora tarde en el trayecto, digamos, de Denizli hasta Pamukkale. Y ya estamos en el hotel que precisamente se llama Pamukkale White Heaven, la cual está muy bonito. Al rato les muestro pues un poquito cómo es por fuera, las instalaciones y todo. Pero bueno, ya estamos aquí en la habitación y pues principalmente les voy a enseñar. O sea, bueno, para empezar aquí está la televisión, el aire acondicionado. Está bastante amplio para hacer, ahora sí que hoteles, iba a decir europeos porque bueno, Turquía es país europeo, pero también asiático. En estos momentos estamos en la zona de Asia, pero está bastante amplio. Aquí está una cama, la grande, luego la chica que es la que me toca a mí. Este, porque me recuerdan que yo en con mis papás. Y vean, nada más, acá está el baño, bastante amplio, una regadera muy, muy, muy grande. La verdad es que está bastante amplia. Y bueno, ahí, saludos de este lado. Tenemos, nada más y nada menos, que un balcón que no puedo abrir. Esperen. Listo, me costó trabajo, pero bueno, ya lo logramos. Aquí está un par de sillitas, el balcón, como les digo, también está bastante amplio. Una excelente vista que en este momento ya es de noche, pero pues durante el día se ha de ver espectacular. Allá también tenemos vista hacia la montaña y hacia la piscina, pileta o alberca, depende cómo le digan. Que pues a lo mejor al rato me meto porque no me veo nada. Al rato o mañana nos meteremos un rato. Pero bueno, obviamente la reserva fue a través de hoteles.com y ahora les muestro un poquito más del hotel. Bueno, como les digo, ya estoy aquí grabando el hotel. La verdad es que ya llegamos cansadísimos anoche. Recibimos mejor dormir. Y ya, ahora nos levantamos. Ya desayunamos hace un rato. Bastante bueno, siempre muy abundante los desayunos aquí en Turquía. Pero el hotel, bastante bonito, mire. Bueno, desde la entrada está como muy, pues muy fresco, ¿no? Muy grande, todo la pileta. Ya lo habíamos comentado anoche. Pero vean, o sea, está bastante, digamos, paradisíaco el tema, ¿no? Así para descansar. De hecho, hay un par de perros que es uno muy chiquito y otro un poquito más grande. Los dos son como del hotel porque andan aquí rondando todo el tiempo haciendo compañía. Vean, las instalaciones bastante bien, como podemos ver. Y, bueno, aquí vemos hasta el estacionamiento sin problema. Ahí está el nombre del hotel. Y vean acá. Y eso sí, el personal muy, muy amable. Tanto que estamos a punto ya de irnos al tour para que podamos mostrarles a ustedes lo de este video. Pero nos regalaron más agua, té. Entonces, pues bastante, bastante positivo el ambiente aquí. Y, pues, me agrada bastante. Lo recomiendo 100%. Como te comentaba, pasaron por nosotros al hotel y a solo 10 minutos de ahí, llegamos a Hierápolis, la ciudad helénica. La cual se estableció gracias a Eumenes II, quien fuera rey de Pérgamo alrededor del 180 a.C. Sin embargo, después de un catastrófico terremoto, la ciudad se transformó en un estilo romano. De hecho, nosotros entramos por la Puerta Sur, que es la más cercana hacia la zona. Porque comentan que la Puerta Norte está, pues, obviamente del otro lado. Hay que hacer como más de una hora caminando. Entonces, es complicado y más con este calor. Por esa razón, pues, principalmente uno entra por esta zona. Bueno, aquí también nos encontramos con las piscinas, piletas o albercas de Cleopatra. Depende de cómo le quieran decir ustedes. Y, bueno, aquí hay que pagar extra si es que uno quiere, pues, meterse a dar un chapuzón, a nadar básicamente un ratito. Refrescante. Cabe destacar que estas siempre están a 35 grados Celsius de temperatura. Porque ya sea que haga mucho calor, como el día de hoy, o haga mucho frío, siempre va a estar a esa temperatura. Entonces, pues, digamos que en épocas de calor, creo que va a estar un poco complicado nadar. Pero en épocas de frío, pues, se va a agradecer porque, pues, hasta se va a sentir calientita el agua. Ahora les muestro más imágenes. Como les digo, la gente ahí está, pues, nadando, refrescándose, tomándose fotos también. De hecho, he visto con varias cámaras que, pues, están tomando fotos a su pareja, básicamente, ¿no? El hombre ahí a la mujer le hace su sesión de fotos gratis. Y ya de ese lado están los lockers. Solamente es exclusivo para la gente que paga y se mete. Pero también están los baños para, pues, meterse, bueno, cambiarse y meterse aquí a la pileta. O también para ir a la zona de Pamukkale, que es lo que les voy a mostrar ahora. Que, pues, es donde también uno puede como nadar y caminar, pues, ahí es obligatorio caminar sobre el agua. Entonces, no hay de otra hora, les enseño. Vean, estamos en camino hacia el anfiteatro, que es de lo más popular aquí en Hierápolis. Pero vean nada más, ahí también vemos algunos paracaídas. Bueno, más bien parapentes. Ya que también la gente puede venir a ver este lugar desde las alturas. Creo que es una buena experiencia, muy bonita. Ahora sí que muy exótica también y extrema. Y hay que destacar que yo una vez me lancé del parapente. Eso fue en Río. Que de hecho hice un pequeño videíto hace tiempo. Si lo quieren ver, pues, se los dejo aquí también en la descripción. Pero, pues, también es una buena manera de aprovechar la visita aquí a Pamukkale. Vean nada más. Después de una caminata pesada. Hasta eso no tanto, pero sí un poco pesada. Vean. El anfiteatro aquí de Hierápolis. Ahora bajamos un poquito para allá, para ver un poquito más de cerca. Pero vean qué hermosura. Y de hecho hasta el fondo, allá alcanzamos a ver lo que es Pamukkale como tal. Que, no sé, lo se mostró en el video. Es, digamos, como la parte estelar del video. Ahora lo veremos. Pero, veamos nada más. Ahora todo este bello anfiteatro. Vean. De hecho bajar estas escaleras es un poco complicado. No está tan sencillo. Bueno, es que más bien ni siquiera son escaleras, ¿verdad? Pero, ahora sí es para tener mejores vistas. Vean. Lo bonito. Vamos a hacer una toma general. Y, pues, nada. Simplemente sigue siendo impresionante. Este anfiteatro del siglo II se divide en tres secciones, las cuales son la caber, escena y orquesta. Y en su momento podía albergar hasta 20 mil espectadores. Ahora este tour lo hicimos a través de Get Your Guide. Nuevamente hemos utilizado ya en varias ocasiones esta agencia. Es bastante recomendable, bastante sencillo. También hay guías en español, en inglés, se vayan a muchos y demás un montón. Entonces, lo más importante es que, pues, saber al servicio es bastante bueno y, pues, es ampliamente recomendable también. Y muy sencillo de hacerlo. Entonces, no tengan ningún problema. También es buen momento para decirles que si les está gustando este video, por favor, denle me gusta, compártanlo. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Entonces, también síganme en mis demás redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí publico muchas cosas al momento que estoy viajando. Entonces, les recomiendo que no se pierdan de seguirme ahí. Es importante mencionar que hay que traer de preferencia su toalla y su traje de baño para los que quieran nadar, como vieron en la pileta de Cleopatra y también en la zona de Pamukkale. Obviamente es ampliamente recomendable. Digo, y más en la zona de Pamukkale, al menos la toalla sí es obligatoria, ya que forzosamente tienes que andar descalzo. Entonces, para al final secarte y no tengas ningún problema. No se olviden de su toalla. Y aquí tenemos a Hades, el dios de la muerte, obviamente. Déjenme en los comentarios si saben, si conocen a este dios. Bueno, ahora sí, ya estamos aquí en Pamukkale, que significa castillo de algodón. Y pues está así por, ahora sí, que por todo el calcio que tiene este lugar. Vean nada más. Todo color blanco. Aquí es lo que les digo. No se puede caminar con zapatos ni nada. Porque está aquí, de hecho, la policía va vigilando que no lo hagas. Y bueno, sí, obviamente para conservar todo esto, que tiene miles, miles y millones de años. Se dice que para que se forme un solo milímetro de esto, es necesario tener unos 400 mil años. Imagínense. Digo, ya hay sistemas más avanzados que hacen que esto se pueda conservar y que sea menos tiempo. Pero, la verdad es que, pues ahora sí que a lo largo de todo, toda la existencia, pues ha sido bastante, bastante duradera la formación de este lugar. Bastante duradera la formación de este lugar. Justo esta parte no está resbaloso ni pica, porque hay otras zonas donde sí. Vean la cantidad de gente que hay en estos momentos. Y vean las vistas para acá. Ahora, de hecho, vamos a tomar varias fotos, porque simplemente están impresionantes. Digo, debo de confesar que la experiencia no es tan, tan mágica, tan de cuento de hadas como parece. Porque la verdad es que duele bastante al pisar. No está tan caliente hasta eso, por el sol. Yo pensé que iba a estar mucho más caliente, pero no. Duele bastante las piedritas que hay al pisar y las imperfecciones del camino. Sí es un poco doloroso, pero bueno. Ahora sí que todo tiene su costo. Miren, amigos, aquí ya estamos dentro de una de las piletas, piscinas o albercas. Vean qué bonito se ve de este lado. Como les digo, se ve muy bonito, pero duele bastante, duele bastante. Y la verdad es que, vean, aquí hay que ir con cuidado. Creo que toda la gente vamos así y pasamos para la foto así todos felices. Pero realmente por dentro, pues sí nos está doliendo al caminar. Vean, vean, por ejemplo, aquí meto mi mano y vean todo el calcio que sale. Algunos lo utilizan, lo están utilizando para como exfoliarse. Ahí vemos a esa chava que está volteando. Y vean, simplemente es parte de estar aquí. Esto es como grabar a ciegas, porque realmente estamos grabando y tomando varias fotos, obviamente, para subirlas a Instagram. Que les recomiendo que me sigan ahí para que se enteren de mis viajes al momento. Creo que ya lo había dicho, pero por si no lo han visto, nuevamente lo digo. Y lo digo porque no se ve nada. O sea, bueno, obviamente aquí estando unos sí, pero al momento de tomar las fotos y todo, no se ve nada. El reflejo del sol está impresionante y pues esperemos. Ahora sí que vamos a pedirle a todos los dioses, a Zeus, a Buda, a Allah, a Dios, que salgan bien nosotros. Ok, bueno, pues ya pudieron ver un poquito cómo fue la experiencia caminando ahí sobre toda la agüita y las piedras y todo. Bastante doloroso, pero bueno, os digo, es algo que se tiene que hacer. Es de lo más turístico, principalmente aquí. De hecho, principalmente es lo más importante que hay aquí en Pamukkale. Pero no es como lo pinta internet, eso sí, estamos en eso en cuenta. Y como les digo también, otro detalle, no se vayan a caer. Porque si se hace un quilomba ahí con tanta gente, es para tomar precauciones. Porque dos personas, mientras estábamos caminando, dos personas se cayeron. Por suerte no pasó nada, pero para que tengan cuidado. Y ahora ya vamos un ratito rápido al museo, que es este. Este museo justamente, ahí vamos a entrar. Cabe destacar que este museo es gratuito, o sea, ya no tiene costo extra. Entonces con la entrada de aquí, de Pamukkale, podemos disfrutarlo. En este museo de arqueología, ubicado dentro de las mismas instalaciones, podemos encontrar estatuas, columnas, pedestales y sarcófagos encontrados dentro de Hierápolis. Es pequeño, pero si todavía tienes tiempo en la zona, vale la pena echarle un vistazo. Veamos que esta parte del museo ya está muy pequeña, de hecho nada más es una salita, como pudieron ver. Y casi todo lo que tenemos aquí es del periodo romano. Entonces, pues para tener ese detallito en cuenta, tampoco es que diga mucha información al respecto de cada una de las figuras o esculturas. Simplemente nada más dice las fechas. Eso sí, constantemente pasan muchos carritos, por ejemplo ese y otros como de golf o de esos como largos cosas en los aeropuertos, llevando gente, ¿no? Que ya no puede caminar tanto. En este caso, por ejemplo, mi mamá sí pudo caminar, ella se animó al menos con el bastón a hacerlo. No pasó a Pamukkale porque sí estaba un poco difícil, si para nosotros estaba difícil, para ella hubiera estado más que complicado. Pero también el tema importante con estos carritos es que son eléctricos. No se puede pasar ningún auto de gasolina para obviamente evitar tanta contaminación. Y así de esta manera, con los autos eléctricos, facilita el traslado para la gente que no pueda hacerlo por su cuenta y sin contaminar. Miren, escuchen nada más el sonido del agua. Vean nada más. Aquí soy mejor, de hecho. Me acerco. Pues bueno amigos, ya terminamos de comer y llegamos justo para el atardecer. Bye, bye, you can look on free, don't worry, you can look on free, ok. Y así es amigos, como hemos llegado al final de este bonito video. Espero que les haya gustado de ser así. Por favor, denle me gusta, compártanlo. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que mi nombre es Gustavo Eduardo. Síganme en mis demás redes sociales como Instagram, sobre todo porque ahí subo mis viajes al momento. Y recuerden, nos vemos en un siguiente destino. ¡Gracias!